Diego Lainez está protagonizando uno de los momentos más virales en redes sociales después de ganar la final del clausura 2023 con Tigres, ya que Osvaldo Sánchez le lanzó una pregunta que al parecer molestó al jugador. Osvaldo cuestionó a Lainez sobre si su paso por Europa podía ser calificado como un fracaso, a lo que el centrocampista respondió. Después de esas palabras Diego Lainez comenzó a quitarse los audífonos y entregar el micrófono para retirarse de la entrevista que TUDN le hacía en vivo sobre el campo del Estadio de Las Chivas, donde los locales dejaron ir la ventaja y terminaron perdiendo dos goles contra tres. Sin embargo, antes de irse Diego Lainez le menciona Osvaldo Sánchez, algo en referencia a Carlos Acevedo, pero sus palabras no se alcanzan a entender con claridad en la transmisión.